¡Gracias! Mi reino igual de grande, no tienes poder sobre mí. No sabéis las ganas que tenía de leerlo, de leer esta parte, que es el final. He de decir que también empieza la historia más o menos con parte de esta frase. Y es el final de esta historia. Os estoy hablando de Dentro del laberinto. Una historia maravillosa que me ha trasladado a mi infancia y que la Editorial Nocturna ha editado. Y hoy os quería hablar de esta historia. Imagino que mucha gente la conocerá y si no la conocéis os invito a conocerla. Tanto lo que es el libro, que es la primera vez que me lo leo, como la película, que yo creo que la película es un clásico ya de los años 80 que muchísima gente ha visto y yo creo que a muchas personas nos ha hecho soñar como me ha hecho soñar a mí. ¿Y de qué va Dentro del laberinto? Pues si da la casualidad que no lo sabéis. Pues Dentro del laberinto es una historia de aventuras, es una historia de aventuras de una chica, una adolescente que se llama Sara, que tiene que salvar a su hermanastro, Toby, que ha sido raptado por los goblins. Y ha sido raptado por los goblins precisamente por culpa de ella. Lo que me gusta del libro, yo desde hace muchísimos años me encanta ver esta película, la película Dentro del laberinto, la he visto muchísimas veces, pero claro, leer el libro con una perspectiva adulta, a mis 45 años, es algo diferente, pero me ha removido mucho por dentro y me ha encantado poder leerlo. Y sobre todo porque obviamente en el libro aparece muchas más cosas que en la película, las escenas, o sea, la película es tal cual el libro, lo que pasa que las escenas, obviamente en la película se tienen que acortar y en el libro se pueden extender más en sus descripciones. Y eso a mí me ha gustado. Sobre todo porque me ha gustado porque cuando eres más pequeño, en mi caso cuando yo era más pequeña, claro, te sientes un poco identificada con Sara. Sara es una adolescente, el egoísmo propio de la adolescencia, vive en su mundo, vive en sus cosas, y tiene una madrastra en casa y un hermanastro. Entonces, esa dinámica, esa inquietud que tiene ella con la madrastra y con su hermanastro, no se ve tan tan claro en la película. Aquí en el libro se ve más claro, se entiende un poco la relación que tiene ella con su madre. Entonces, veis muchas más cosas que las personas que hayáis visto la película, cuando leéis el libro veréis. Entonces, se amplía mucho más la historia, se entiende mucho más lo que hace Sara, que en el fondo es un acto egoísta propio de la adolescencia, propio de una persona que todavía, en cierta manera, no ha madurado y se piensa que no va a ocurrir nada si llama a los goblins para que se lleve a su hermano y para que lo transformen en goblin. Claro, como se iba a imaginar que eso se iba a hacer realidad. Y así es como empieza el libro. Después de que tiene que volver a casa para cuidar a su hermanastro, que es un bebito, porque sus padres, su padre y su madrastra, se van a salir porque es fin de semana, van a pasar una noche por ahí, y ella piensa que es muy injusto y que ella debería estar estudiando sus cosas y no tendría que estar cuidando a Toby. ¿Qué pasa? Que con eso ella vive en su mundo, ella tiene una pequeña novela que se llama Laverín, que es Dentro del Laberinto, en España se llamó Dentro del Laberinto, y que ella se dedica a, como si estuviera haciendo escenas de una obra de teatro, y le gusta. Entonces decide llamar al rey de los goblins, a Yaret, para que se lleve a su hermanastro. Y ocurre, pues que se lo llevan, de verdad, y le da a Yaret 13 horas para que consiga llegar hasta el castillo de goblin y consiga salvarlo, porque si no se transformará en goblin. Ese es el inicio de la historia. A partir de ahí, ella llega a lo que sería el entorno donde se encuentra el castillo, que está muy alejado, y empieza a conocer a diferentes personajes, como un enano que se llama Hagel, que empieza, pues eso, es muy egoísta y muy cobarde, también se encuentra a un monstruo precioso y adorable que yo creo que a mucha gente le pasará lo mismo que a mí, que queríamos llevarnos a Ludo a casa. Se encuentra a un caballero con su corcel, que es un perro, Ambrosius, que es como el perro que ella tiene, y se va viendo todas las aventuras totalmente fantasiosas y maravillosas que van ocurriendo. Hay una escena que ya de pequeña me impactaba y al leerla me ha vuelto a impactar, y es cuando ella se cruza con unos monstruos que pueden separar la cabeza del cuerpo y juegan con ellas. Pero claro, la regla es, tú puedes jugar con tu propia cabeza, no con la cabeza de otro. Claro, ella al final, claro, se empieza a asustar porque ellos dicen que ella parece que tenga una cabeza que no se puede arrancar, obviamente no se puede arrancar. Y ella para deshacerse de ellos, lo que hace es coger las cabezas de ellos y empezar a tirarlas, y empiezan a perseguirla porque le quieren quitar la cabeza a ella porque ella no debería haber estado jugando con las cabezas de los demás. Ya me impresionaba de más pequeña y leyéndolo me he acordado de esa escena y la verdad es que es la que más, más impacto siempre. Además la película, los personajes, cuando te lo estás leyendo, estás imaginándote la película que estaba hecha por Jim Henson. Y como os digo, he vuelto a mi infancia gracias a este libro, me ha encantado todas las escenas. Hay escenas que son más adultas que las que yo recordaba en la película, porque la película es una película que creo yo que está hecha para público juvenil. La escena, por ejemplo, del baile, aquí en el libro tiene connotaciones más adultas que las que se ven en la película. Pero igualmente. Y como detalle curioso, no sé si a algunas os habrá pasado, yo me enamoré en cierta manera de Jared, que es David Bowie en la película. Ese personaje así entre borde, el malvado, pero que a veces parece que hace cosas más o menos bien, pero hace cosas turbias. No sé, tenía algo que yo creo que a muchas nos gustaba y a mí también me gustó. Al leerlo en el libro ves muchas más cosas de Jared que en la película no veías. Y pues eso, más que una reseña es deciros que es una historia que a mí me encanta. El libro me ha encantado, os animo mucho a que lo leáis, es muy cortito, se lee muy rápido, es muy ameno y es una lectura que aparte de adultos yo creo que a nivel juvenil yo creo que a algunos adolescentes les puede gustar. Muy, muy fantasiosa. Si os gusta la fantasía, os lo recomiendo muchísimo. Muchas gracias.